hola hola amiguitos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal AptoBot Peruvian en esta ocasión tenemos a una figura de la línea studio series 86 es la figura número 1 de esta línea ya que recuerden que todos los que salieron en la movie del 86 vienen justamente con este número pero acá hay un pequeño dígito si ustedes pueden ver y eso identifica justamente a la figura por ejemplo aquí tenemos otro y a cada figura el número 1 acá en perceptor el número 11 y aquí en blur el número 3 sé que es obvio pero nunca está de más nunca falta por ahí algún despistado que no identifique esos números no muy bien es una figura muy bonita de una actualización del personaje muy bonito fiel a lo que se vio en pantalla por la parte de atrás pues podemos ver al personaje y su modo alterno y con esta capa característica no con una escena del de la película por la parte del costado muy bonito muy bonito muy bien vamos a retirarlo para ver que nos trae dentro de la caja podemos ver un muy bonito diorama y en la figura propia no podemos ver a nuestro personaje viene con una arma un accesorio un único accesorio el manual un manual simple de cartón reciclado según el manual hay 12 13 18 pasos para transformarlo de un modo a otro a modo microscopio no que es el clásico modo alterno de perceptor muy bien vamos a colocarle su almita para ver qué tal se ve ahí está pero varias razones no pueden mirar para para su lado izquierdo pero por el lado derecho tranquilamente muy bonito ahí está ahí lo pueden ver excelente excelente aplicaciones de pintura y un modelado y un modelado nos trae mucha nostalgia no a los que crecimos viendo la serie sobre todo la película recuerden que este personaje estuvo justamente en el deceso de Optimus Prime así que eso lo hace más emblemático muy bonito muy bonito rápidamente una comparativa de tamaño ya es una figura deluxe así que vamos a compararlo con un Voyager que en este caso es Megatron de la línea Siege podemos poner acá a su costado que también es otro deluxe que también podemos poner en Starscream Voyager Siege y hacen un perfecto escala se ven muy bien las figuras juntas muy bonito solo para aclarar aquí pueden ver a Perceptor que es un clase deluxe junto a otros clases deluxe que justamente nos ha dado Hasbro en la línea Legacy y en la línea Kingdom y no entiendo la variación de tamaños en teoría están a escala pero en teoría son de la misma clase y deberían ser del mismo tamaño es lo que entiendo pero ahí podemos ver tres deluxe de tres diferentes tamaños solamente como una duda y una observación a las figuras que nos dan actualmente y por último como un regalito para los más curiosos aquí podemos verlo junto a uno de la línea Masterpiece para que se pueda apreciar vamos a poner este para aquí y este para aquí para que se pueda apreciar la diferencia entre ambos ¿no? dos líneas diferentes mismo personaje y un abismo de diferencia entre ambas ¿no? pero ambas funcionan bien en sus líneas en sus líneas respectivas pero solamente para que vean que hay opciones ¿no? hay opciones y no siempre Hasbro te da lo mejor solamente ese ahí está por todos los modos y por último por este costadito ahí está perfecto fuera de la escala el tamaño y los materiales solamente me si nos guiamos por el color tendría que reconocer que el color que tiene Hasbro el rojo es más parecido a lo que se vio en pantalla y no este rojo metalizado por por darle puntos a Hasbro muy bien vamos a ver ahora sus articulaciones bueno vamos a ver los hombros suben hasta ahí ahí ok no suben más rotan 360 los coritos no tienen doble articulación solamente articulan ahí 90 grados no hay más ok la cabeza puede rotar 360 pero hay que mover el microscopio al costado para que no estorbe las piernas hacia adelante hasta ahí hacia atrás hasta ahí hace un split si lo puede hacer ahí está ahí está para adelante la rodilla juega hasta ahí ok no hay pivote pero si hay movimiento hacia adelante y hacia atrás ok las manos las manos están fijas no hay rotación y mucho menos articulación de dedos la cadera si tiene su rotación y por la parte de atrás podemos ver pues que hay un hueco descarado en la parte de atrás de la espalda que me imagino que es para ocultar la cabeza pero nada les costaba poner un insignificante panel ¿no? que tan caro puede ser no lo sé ahí está no hay gimmick en el microscopio sería divertido si es que al mover esta perilla el lente sale y se oculta si no saben a qué me refiero acá voy a darles un ejemplo si vemos esta figura justamente de Fantois podemos ver que hay rota la perilla el lente se oculta y sale a ver a eso me refiero a ese pequeño gimmick que se ve muy delicioso en la figura para una última comparativa tenemos aquí a Perceptor Revealed Shield y se puede ver como la tecnología ha avanzado ¿no? ya que cuando tenía esta figura me parecía un Perceptor muy bonito y más con sus acabados en cromo pero claro se transforma hasta en un carro y no en un microscopio pero digamos era una representación muy agradable ¿no? pero a comparación de este estudio serio pues no tiene nada que hacer es evidente el avance de la tecnología ya que por todos los lados es superior no hay como competir en tamaño colores transformación y sobre todo en molde pero queda queda como complemento para para tener pues una variación de personaje ¿no? que por cierto también es un deluxe y vemos que es más chico que este ahí está muy bien ahora procedemos rápidamente con su transformación para la transformación vamos a retirar su arma y vamos a empezar ocultando los puños así ok y vamos a bajar todo lo que es el brazo hacia abajo así ok y vamos a rotar de manera que el ball joint quede viviendo quede expuesto en ambos lados ok ahí está ahora lo que vamos a hacer es vamos a rotar la cabeza hacia atrás ¿está bien? y vamos a bajarlo para que encaje en este agujero que descaradamente Hasbro dejó ahí está y ahí lo que vamos a hacer es vamos a vamos a mover por aquí todo lo que es el microscopio de esta forma de esta forma ok así ahora en este otro lado del hombro si ustedes ven hay una pieza que va a plegar y tiene un tipo poste acá que va a entrar en este agujero lo encajamos eso va a asegurar esto y va a quedar justo al medio como pueden ver ok sigamos si ustedes ven aquí hay una pestaña y aquí hay un agujero en donde esto va a conectar así en ambos lados aquí hay una pestaña y el agujero así se ve ahí está simplemente lo empujan y va a encajar ok bueno acá no suena ok y acá vemos un poste y aquí vemos también una ranura que va a encajar eso no en ambos lados ahí está igual acá una pestaña y una ranura que va a hacer encajar ahí está básicamente ahora en el tema de las piernas lo que vamos a hacer es vamos a alzarlos vamos a rotarlo así ok en ambos lados vamos a rotarlo y esto lo vamos a deslizar para adelante ahí está y acá solamente lo único que resta es doblar el pie hacia adelante y en teoría el microscopio ya está terminado lo único que faltaría es bajar esto que está en el pecho que va a figurar como la mesa para el microscopio acá lo podemos bajar y ahí tendríamos a Perceptor tal cual lo vimos en la película del 86 muy bonito es una exacta representación del personaje su pistolita lo podemos poner por la parte de atrás ahí está ok para que no se pierda y tengo que decir que estoy muy satisfecho la transformación viendo la animación es tal cual es decir el modo que han usado para la transformación es igualito a la transformación que tiene en la animación ustedes lo pueden comprobar los pasos casi son los mismos muy bonito pero una comparativa rápida de tamaños bueno acá tengo un deluxe de la movie la barricade aquí tengo a generation acá tengo el optimus evasion que es un voyager para que puedan ver la diferencia de tamaños aquí y justamente al lado de perceptor de reveal de shield y vemos que a pesar de estar transformado sigue manteniendo más masa este perceptor se ve una figura grande muy bonito ahora recuerden que perceptor tiene una transformación más en su versión de magnificus el de séptico y podemos lograr esa transformación muy rápidamente si es que hacemos esto la pierna que está la pierna que está así para el microscopio lo vamos a rotar ok de forma de que este agujero que está acá en la pierna calce con esta pestaña que está acá aquí así ok ahí está ahí ahí está calce igual aquí lo igualamos lo igualamos ahí está y igual que el otro lo igualamos y básicamente ahí tendríamos un modo tanque un modo tanque para perceptor que básicamente lo usa el de séptico magnífico que es un repintado de perceptor en color negro no tengo la figura humano pero básicamente esa es la representación muy bonito muy bien amiguitos eso es la revisión de perceptor estudio series 86 espero que haya sido de su agrado no olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos hasta la próxima hasta la vista